... Hey moradores, me di cuenta que la mayoría de guías de cómo conseguir munición para el blaster alienígena están desactualizadas. Te mandan a buscar una llave en una taquilla donde no hay nada y nos quedamos sin poder abrir la cúpula 2, que es donde podremos farmear la munición del blaster alienígena. Por eso he decidido hacer este vídeo donde os explicaré cómo se consigue a día de hoy. Lo primero, lo más fácil y lo obvio, ir a por el blaster alienígena, en la granja Graninger, por el norte, cerca de la mariposa. Vale, ahora fijaos por dónde voy, porque por aquí es fácil perderse y dar vueltas media hora. Bueno, hay muchos yao guays. Ok, y aquí, en el agua, hay una caja fuerte, si os fijáis. Y dentro están el blaster alienígena y la llave oxidada. Coged la llave oxidada porque la vamos a necesitar. Ok, paso número 2. Hay que llegar hasta aquí, la casa del terror de Freddy's Fear. Que si no lo sabíais, es donde están los disfraces de payaso, la careta de esqueleto, el sombrero de bruja y puede que algún plano. Una vez hemos llegado, vamos por aquí. Aquí dentro es donde están los disfraces. Tiramos por aquí, pues, y subimos las escaleras. Subimos hasta arriba y a mano derecha, en esta puerta, es donde vamos a usar la llave oxidada. Abrimos y debajo de este escritorio está lo que nos interesa. Esta especie de odocinta que pone contraseña robada del terminal. Nos hacemos con ella. Y ahora nos vamos a dirigir desde la casa de Freddy hasta aquí, en Morgantown. Más o menos por aquí. Bueno. No, sería un pelín más abajo, sería justo aquí. Cambiar. Ahí, más o menos. Vamos al Instituto de Morgantown. Vale, ahora fijaos por donde voy. Cruzamos por aquí. Os conoceréis bien la zona si jugáis al Nuclear Winter. Yo normalmente empiezo por aquí, porque justo aquí debajo, muchas veces aparece una caja de estas grandes, de las de color naranja y negro. Pues desde ahí, tiramos por aquí. Y la entrada está justo ahí. Apartamentos, Shadow Breeze. Entramos dentro. Ok. Una vez dentro, tiramos para arriba. Si hay alguno, lo matamos. Arriba, arriba, arriba. Por aquí. Y al fondo está el terminado. Esto es lo que nos interesa. Vamos a la tercera opción. Escribir el código de acceso en la O2 cinta. Y aquí hemos terminado. Ya podemos ir a por el siguiente paso. Que va a ser dirigirnos a las cabañas de Pleasant Valley. Ok. Es esta casa de aquí. Aquí nos cargamos los que encontremos. Y una vez esté despejada la zona, hay que venir aquí, a este terminal. Y le damos a generar clave de un solo uso. Que nos va a dar una contraseña que se genera aleatoriamente. Así que tenéis que apuntarla. Nunca es la misma. Como está cerca, se puede memorizar. Y vamos por aquí. En el hueco de debajo de la terraza. Y aquí metemos el código. Escribís lo que os haya dado a vosotros. Y, ¡voilá! Aquí dentro, en la caja fuerte, está la tan ansiada llave de la cúpula 2 TNT. La cogemos. Y, desde las cabañas de Pleasant Valley, vamos hasta la fábrica de artillería de Black Mountain. Aquí. Viajamos hasta aquí. Y hay que ir en un búnker igual que este. Que está. Yendo por aquí. Un pelín más a mano derecha. Ahí. Aquí está. Y listo. Se terminó. Aquí está la munición. A veces aparece un poco por encima de la mesa. Y si no, en el cajón. Está la munición. Aparte, aquí arriba, encima de la mesa, están dos planos. Para poder cambiar el tipo de munición. Para poder cambiar del tipo de munición. Y aunque pierde daño, como usará células de fusión, ya no tendréis que preocuparos de tener que venir aquí a farmear cambiando de servidor. Si lo cambiáis, y usáis células de fusión, como si fuera una pistola láser, y si os muda el arma, pues ya la podéis usar. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.